Hola, soy Gustavo Alejandro Velázquez Martínez, tengo de elaborar 5 años en el Sistema Nacional de Emergencias 911, institución que me ha brindado la oportunidad de trabajar, pese a mi discapacidad de ser no vidente, quien me ha brindado la oportunidad de desempeñarme en mi profesión como licenciado en periodismo y he acompañado a los demás compañeros en el ámbito laboral que día a día es muy arduo y siempre tratamos de dar lo mejor con compromiso, respeto y lealtad a esta institución. Historias como las de Gustavo son las que nos confirman que todas las personas teniendo una oportunidad somos útiles en nuestra sociedad. En el 911 Honduras practicamos la inclusión. Gracias.